Realmente, Gabo, no sé lo que se viene. Hace dos años atrás, ¿te acordás que nos habían prometido una educación diferente? Pero que la escuela no iba a ser la misma. La verdad que no. A veces se me hace muy difícil reflexionar sobre, especialmente sobre lo que quiere el Ministerio de Educación de la provincia de la educación. Creo que nos pasa a casi todos los directores y, por ende, a casi todos los docentes y, en consecuencia, a todas las familias. No se entiende qué es lo que se quiere la educación, a dónde se quiere llegar, ni siquiera desde dónde queremos partir. Así que, o sea, la reflexión es que todas las decisiones fueron tomadas a último momento. Vos fíjate que estuvimos dos años y nos avisan 48 horas antes de comenzar las clases que los chicos iban o no a repetir. Así que, bueno, una prolijidad total y, a veces, como digo, es muy difícil reflexionar sobre esta forma de hacer educación en la provincia y también en la nación, Gabo. No hay reglas claras. De esto no se habla de golpe sale, es como que todo improvisado, que no se estudia, y que los docentes, cuando son tapa, es más por los paros que por lo que pasa en el sistema educativo. Sí, sí, porque no existen reglas claras. Son todas decisiones apresuradas, pero a último momento, o sea, no es que son impensadas. Por eso digo, Gabo, es tan difícil entender cómo se toman las decisiones, obviamente, en economía, en salud, en lo que cabe en lo nuestro, en lo educativo, no rompe esas reglas. Realmente, como digo, dos años para no decidir nada o para decidir cosas que afectan el gran trabajo que han hecho los docentes. Vos imaginate que durante dos años casi, por completo, porque tampoco el año pasado fue un año que podríamos decir normal, durante dos años los docentes han trabajado desde su casa poniendo recursos. Esto ya lo dijimos y lo dijeron cientos de veces. Y de golpe nos reducimos a esta última instancia que tenemos dos días de paro y que los docentes son el peor trabajador de la provincia. Pero la verdad que a mí me parece también que las autoridades no están cuidando, no solamente el sistema, sino las personas que componen el sistema, que en realidad son las que lo llevan adelante. Esto es vergonzoso, es vergonzoso. A mí me da casi vergüenza estar hablando lo mismo que estábamos hablando hace dos años cuando la pandemia se venía, y cuando yo pedía que nos tomemos dos meses, si te acuerdas de la charla que tuvimos, dos meses para pensar qué íbamos a hacer con la educación. No lo hicimos en dos años. Claro, queda bien, todo se improvisa, pero no hay mesas de, no diálogo paritaria, no hay mesas de trabajo, es decir, la educación, no hay del proyecto qué educación queremos en 10 años para nuestros hijos. Y no sé quién toma las decisiones, porque esto de la aprobación de cuarto, de segundo casi que saltar en cuarto, de que no se lleva materia, no se premia al que hace el esfuerzo y se le facilita todo al que hace las cosas, que no tiene responsabilidad, porque hoy un joven que sale de la escuela primaria hasta los 20 años, la familia le da toda la posibilidad de estudiar. Sí, sí, además tenemos que pensar que la pandemia ha realizado un daño casi diría irreparable, porque dos años sobre cinco de secundario, dos años sobre siete de primaria, dos años sobre tres de jardín, es una enormidad de tiempo, es una enormidad de tiempo. Creo que ese tendría que haber sido el fundamento para tomar las decisiones. No la cuestión de, como yo te comentaba en esa entrada que habías hecho en Facebook, no sé si habías sido vos, pero bueno, tomando, creo, este artículo de La Capital también, no podemos pensar que nueve materias, por ejemplo, en ciencias sociales llevan unas calificaciones como si fuese una sola materia sin haber trabajado con anterioridad en proyectos, en la integración de las disciplinas, etcétera, etcétera. Y además, tampoco se trata de una integración. Si me hubieran planteado que yo voy a, de alguna forma, integrar sociales naturales con lengua, es una cuestión casi diría relevante, por lo que en nuestra escuela estamos luchando hace mucho tiempo. Pero si me dicen que todas las ciencias sociales se unen en una sola calificación, como si fuese una sola materia, y que esas nueve materias, por ejemplo, de ciencias sociales, de tercero, cuarto y quinto año, constituyen una unidad, un trayecto curricular, no tiene ningún sentido. Es unir áreas y de alguna manera desvirtuar el trabajo que han hecho los docentes en cada una de sus disciplinas. Digo, juntarlo de esa manera, de último momento al año pasado, para poner las calificaciones, y utilizar eso hoy como, digamos, la forma de medir si los chicos van a promocionar al año siguiente o no, creo que es un verdadero despropósito. Ahora, si lo hubieran planteado como un trabajo en equipo, desde el principio de la pandemia, cuando yo decía, tomemos los dos meses para pensar, entonces hubiera sido totalmente diferente y nadie hubiera estado hoy cuestionando si los chicos pasan o no pasan. Porque además también es cierto que tenemos que tener en cuenta la realidad que ha vivido cada una de las familias en este contexto. Y además, que se nos sumó en el medio, en consecuencia o no, la cuestión económica. También sabemos que hay muchas familias que han tenido que ir con sus hijos a trabajar durante la pandemia y no han podido estudiar. Entonces, ¿se está teniendo en cuenta realmente esta cuestión de las trayectorias de los estudiantes o se está teniendo en cuenta solamente una cuestión administrativa que no tiene ningún sentido? Entonces, es obvio que hoy la sociedad, y especialmente una nueva institución que rompe, que son los padres organizados, estén en desacuerdo de lo que está pasando. Y si además le sumamos el conflicto gremial, bueno, cartón lleno. Ariel, contale a la gente el comentario que hiciste. Nosotros publicamos ayer, me había mandado desde Santa Fe, toda la Circular 1 al Ministerio, que establece pautas para pasar de año en educación media. Pero hay algo interesante, ahora lo desarrollamos, que la Circular habla de trayectos y no de materia. Contale a papá y a mamá que lo están escuchando antes de comenzar el ciclo activo, de qué se trata para que lo tengan un poco más claro. A ver, en primer lugar, hay dos cuestiones separadas, que es primer año, del año pasado, y después, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en las escuelas técnicas. El Ministerio ya el año pasado, para el egreso de los estudiantes de quinto año, se había establecido una serie de trayectos pedagógicos. ¿Qué eran estos trayectos? Para el primero y segundo año, el ciclo básico, cuatro trayectos. Por ejemplo, el de ciencias sociales, en donde estaban incluidas las materias formación ética, geografía, historia, seminario, taller de economía y educación tecnológica. O sea, estas seis materias constituían una unidad, donde la calificación de todas estas materias iba a ser la misma para el ciclo 2020 y para el ciclo 2021. En el otro extremo, tenemos, por ejemplo, el trayecto de matemática, en donde solamente está matemática. Y después, algunos despropósitos realmente, que no tienen ningún asidero de, no sé, bueno, ellos deberán tener su, quienes lo han decidido deberán tener su justificativo. Los docentes, los delictivos no lo entendemos. Por ejemplo, el trayecto de lengua y lenguajes incluye lengua y literatura, lengua extranjera, educación física y educación artística. Que nadie nega que sean de un mismo área de lenguajes, pero de ahí a poner la misma calificación. Por ejemplo, en lengua extranjera y en educación física, me parece que hay un abismo. Entonces, estos cuatro trayectos, el chico del primer año del año pasado, independientemente de cuántas materias deban, mientras haya tenido una trayectoria dentro de la escuela o haya sido, haya seguido las clases, lo que se dice una trayectoria sostenida, va a pasar al segundo año. O sea, el chico del primer año pasa al segundo año. En la práctica, podemos decir que la totalidad de los chicos del primer año promociona al segundo año. El resto, tenemos los del segundo año, que tienen estos cuatro trayectos también, primer año y segundo año los mismos trayectos, la misma calificación para el año 2020 que para el año 2021, porque se considera una unidad el año 2020 y 2021. Es la misma calificación de los dos años. De estos cuatro trayectos, los chicos del ciclo básico de primero y segundo, que ingresan al tercer año este año, con aprobar dos de estos trayectos, estarían pasando al tercer año, al segundo y al tercer año. Bueno, en el segundo pasan automático, al tercer año. ¿Se entiende? Esto significa, por ejemplo, que un estudiante que adeude el trayecto de ciencias sociales, que tiene seis materias, más el del ciclo básico, que tiene cuatro materias, estaría adeudando diez materias, y estaría promocionando el siguiente año con el ciclo, con el trayecto de ciencia natural, que tiene tres, más el de matemáticas, que tiene uno. Esto significa que podría estar adeudando diez materias, y aprobando cuatro, y pasar al segundo año. Sumando, en este caso no sería el caso porque no quedaría materias previas, pero si el estudiante tuviese materias previas, tampoco se tienen en cuenta. O sea que podría estar adeudando doce materias. Doce materias. La pregunta es más fácil ahora. ¿Y quién repite? ¿Hay alguno que repita de año? Sí, aquello que tienen, por ejemplo, el que no apruebe más de dos trayectos, por ejemplo, tres. O sea, pensemos esto. En los ciclos superiores, en nuestro caso, en nuestra escuela, que es el del área contable, tenemos un trayecto más que es el, precisamente, área contable, que está Sistema de Información Contable y Administración. O sea, que un chico que adeude Sistema de Información Contable, Administración, Matemática y, a lo mejor, Ciencias Naturales, son seis materias, y podría estar aprobando completamente los otros ciclos, que son doce materias, y está repitiendo. O sea que, en este caso, sería al revés. Estaría repitiendo por seis materias, y estaría aprobando doce. La verdad que es... O sea, un propósito visto de este... Sí. Ahora lo engañan fácil. A mi viejo con esto no lo engañábamos, ni el tú no al papá, ni a la mamá. No lo engañábamos. Si te pedían que tenían un cuatro, volaba un chancletazo, decíamos ayer. Exacto. A ver, la semana pasada... Pero bueno... Los docentes que más tienen antigüedad se reincorporaron casi cuando comienza el ciclo lectivo. Sí, sí, sí. Por la cantidad de días que tienen de vacaciones. Exacto. La pregunta es por qué pasó, y pasó en todas las escuelas. Uno va teniendo profesores, y le van contando, y también los directores. Vos, la última semana, cuando ya se reincorporaron los chicos, la última semana, muchas veces te preguntó el profesor, o algún reemplazante que hasta le tocó estar, ¿qué hago con este alumno? No tiene una carpeta, no tiene unas láminas, no presentó nada. ¿Hay que aprobarlo como es? Y había una orden dando vuelta que había que aprobar a todos. ¿Te pasó en Santa Teresa o no? O sea, en nuestro caso no, porque nosotros... O sea, este mismo sistema de no rendir, en vez de ir a clases para recuperar los aprendizajes, nosotros hace prácticamente 10 años que lo estamos aplicando, de otra forma, obviamente, que no tiene que ver con estos ciclos, estos trayectos, que no tienen ningún sentido. Pero sí es cierto que, imaginate, una profesora, peor todavía, una profesora de educación física que tiene que reprobar a su alumno porque no sabe inglés. Una cosa, una locura total. Y por más que digan que no es así, entre comillas, desde el ministerio, esto es así. Es así porque nos han apurado más de una vez. A ver, yo me siento afectado diciendo esto que digo, pero es la realidad, Gabo, vos sabés cómo soy yo. A mí lo que me interesa es que los chicos y que la educación de alguna vez por todas despierte. Porque hace 30 años que el mundo cambió y nosotros todavía estamos discutiendo a ver si ponemos o no ponemos junto educación física o con lengua extranjera. La verdad que es una cosa totalmente, casi, no tengo calificativo, como te decía al principio, no puedo pensarlo a este nivel. Realmente no lo puedo pensar. pero digo, ¿qué hace una profesora de lengua que le dice la de artística a mí no me entregó ningún dibujito? ¿Qué hace? ¿Qué hace la de lengua y literatura cuando se sienta con la profe de lengua extranjera y dice no hay manera de que hable una palabra en inglés? ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? Si no lo aprobamos afecta a la profe de lengua indirectamente. Está bien que le digan ese no es así porque en el año no va a recuperar lengua extranjera si la tiene aprobado o educación física si la tiene aprobada. Entonces, ¿para qué lo hicimos? O sea, si no es así, ¿por qué lo escribimos? ¿Por qué lo pusimos en la circular el año pasado? ¿Por qué lo repetimos de nuevo este año en la primera circular? Entonces, si no es así, entonces no es así. Borramos y empezamos de nuevo. Seguimos con las materias y además se prevé todavía. Además pasa en escuelas técnicas que se dan que los chicos que no llevan car... Si vos vas a una escuela técnica sabés que vos tenés dibujo técnico y que tenés materia muy aplicada a la escuela. si vos vas y no hiciste una lámina en todo el año y que después llegue a la orden de aprobarlo es decir, el profesor se siente un pelotudo. Perdoname el término. Pero claro, pero coincido porque además ¿cómo hace ese profesor también para recuperar ese aprendizaje durante todo el año si en la libreta le figura que está aprobado? ¿Qué lo va a hacer? En el otro año posiblemente hay muchos casos en donde ni siquiera el profesor lo vuelven a tener. Entonces, hay cuestiones que realmente hay que sentarse en una escuela en un banco de una escuela hablar con los docentes hablar con los directores y ver lo que está pasando en las escuelas. Realmente hay un ministerio de nación que no tiene escuelas y hay un ministerio en la provincia que no va a las escuelas realmente va a presentar varios nuevos salones nuevos cocinas pero no va a ver lo que pasa todos los días en el aula no se trata de mandar un supervisor para que vaya a ver las planificaciones para que dé la vuelta un día para que lo reciban con el himno y la banderita no, no es así no es así el problema de la educación es gravísimo hemos retrasado nuestro sistema educativo en más de 30 años estamos en los años 90 con la tecnología con las nuevas relaciones entre las personas con un sistema político económico y social totalmente diferente todavía estamos pensando en la materia estamos pensando en cómo la juntamos en dónde le ponemos la nota si un profesor está pensando que lo tiene que aprobar o no realmente es una es descabellado pensar esto en el siglo XXII prácticamente nuestros chicos están en el jardín van a vivir en el siglo XXII van a tener una vida activa en el siglo XXII tenemos que pensar eso realmente también da pena que tengamos que nos pongan en foco de discusión todo esto que hayan habilitado y yo no estoy en contra obviamente de los padres organizados pero todavía que no teníamos estamentos que no funcionaran le sumamos uno más que esperemos que funcione pero a ver pongámonos de dos meses a pensar de nuevo estuvimos dos meses de vacaciones pero pongámonos a pensar perdamos dos meses de vacaciones si no quieren perder clases pensemos en los dos meses de vacaciones por el futuro de nuestros hijos y por el futuro nuestro y del mundo yo insisto en esto a mí me cuesta mucho llegar al nivel de pensamiento de los que toman decisiones y no porque sean mejor ni peor nada que ver no puedo entenderlo no lo puedo entender ahí está todo reflexionado te mando una